¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Yo feliz porque dicen que aquí puedo encontrar a mi príncipe. Sí, aquí en Paraguay me dijeron que hay muchas bestias. ¿Es cierto eso? Me pasaron una lista, pero no voy a contar los nombres de la lista que me dieron. Yo quiero uno lindo porque mi bestia, en serio, porque el mío era tan feo y tan peludo que la gente le preguntaba a la mamá, señora, ¿usted lo parió o lo tejió? En serio, era tan feo que cuando la mamá no le daba el pecho, le daba la espalda. ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero yo veo a tres que me gustan! El príncipe Álvaro, el príncipe Mili y el príncipe David. A ver, ¿cómo puedo elegir a uno? ¡No! ¡Ya sé! Con el ta, te, ti. A ver, ta, te, ti. Suerte para ti. A ver, príncipe David, ¿me acompañas a bailar el balz? ¿Viene el chamberlain? Es que te muestres primero, que te enfoques los otros. Un aplauso, por favor. Ailén, bailando con David Dionich, la bestia. Ailén, bailando con David Dionich, la bestia. Nace una ilusión, tiembla un demonio, bella y bestia soy. Hoy, igual que ayer, pero nunca igual, siempre al arriesgar, puedes aceptar tu elección final. Fuerte el aplauso, Ailén. Y la bestia, que bestia más fea. Fuerte el aplauso. Muy bien, Ailén, qué hermosa estás. Me encanta tu tiara. ¿Cómo estás, Ailén? Muy bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien y muy emocionada por estar en la final. Me impresiona. A mí lo que me sorprende es lo feo que es David. Qué cosa más. Pobre de mí. Bueno, no digo nada. ¿Todo bien, Ailén? Sí, todo muy bien. Qué emocionante. Lastimosamente, nuestro equipo Cerro no ganó nada. Pero bueno, por eso le odio a Álvaro Ayala. Pero bueno, dejemos pasar. Ailén, quiero que el público te dé un fuerte aplauso. Estuviste padrísima. Mira, Ailén. Gracias. Fuerte el aplauso para Ailén.